la presencia de Ana María Vara, no solamente en el programa en este momento, sino también en el séptimo seminario iberoamericano de periodismo científico, pues ella ha venido a participar como conferencista, como panelista y queremos presentarla. Ana María es profesora universitaria, ella dicta clases de la Universidad de San Martín en la provincia de Buenos Aires y por otro lado es también presidenta de la Red Argentina de Periodistas Científicos, así es que bienvenida Ana María. Y me interesa tu criterio respecto a tu labor, tu trabajo como periodista científica, cómo ha sido este ejercicio en Argentina y qué dificultades enfrenta un periodista científico. Muchas, muchas, pero afortunadamente cada vez somos más fuertes, tenemos más conciencia de la profesión. Yo creo que el periodismo científico en la Argentina y en gran parte de América Latina está en una etapa de profesionalización bastante avanzada. Eso quiere decir que hay un subgrupo dentro de la comunidad periodística que tiene una identidad propia, que se identifica como profesionales de esa área y que quieren mejorar y que a su vez define sus funciones, su función social, lo que debe dar, con quienes debe dialogar, a dónde puede hacer observaciones críticas pero con un sentido de hacer aportes y a su vez mirarse a sí misma esta comunidad y ver sus debilidades y tratar de crecer y superar esas debilidades. Calculo, digamos, en nuestra estimación, ese proceso empieza a mediados de los años 80 aproximadamente. Y esto es importante. No quiere decir que antes no hubiera cobertura de temas de ciencia en medios de la Argentina. Eso está bien documentado. Por ejemplo, hay un estudio maravilloso sobre la visita de Einstein en los años 20 a la Argentina. Qué enorme cobertura hubo de ese acontecimiento tan importante. Pero los periodistas que cubrían eso no se consideraban periodistas científicos ni tenían una formación específica. Y de hecho el tratamiento fue más bien de tipo cultural que de tipo científico. Ahora, ¿existen especialidades de periodismo científico en las universidades argentinas? Exactamente, sí. Hay, en general, como materias optativas en estudios de grado, en carreras de comunicación social. Y actualmente existen ya dos titulaciones de posgrado en universidades nacionales. Una especialización de un año en la Universidad Nacional de Córdoba, que es una universidad que este año cumple 400 años. Es una universidad de tradición jesuita, pero es nacional. Y es la Universidad de la Reforma Universitaria de 1918. Así es, la famosa reforma de Córdoba. Exacto. Claro. Y la otra es una especialización en divulgación científica dentro de una maestría en ciencia, tecnología e innovación productiva en una universidad muy nueva, que es la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede andina, que es la sede de Bariloche, que es una ciudad muy bonita. Y entonces ya existen dos titulaciones a nivel nacional. Eso por el lado académico, ahora por el lado de los medios. ¿Qué oportunidades dan los medios? ¿Qué espacios se destinan en la prensa argentina? Porque alguien decía, claro, hay mucha cobertura de temas de fútbol, y en Argentina eso es un elemento importante, y de política. Pero ¿qué pasa con la ciencia en los medios argentinos? Es una batalla permanente. No es una curva, digamos, ascendente ni descendente definida. Depende de cada momento. Hay momentos en los últimos 20, 25 años que he podido seguirlo de manera, como persona que participa en el campo, digamos. Uno ve que en general es creciente, y esto está bien manifestado. El espacio dedicado a temas de ciencia y tecnología es creciente. Y eso está demostrado también en estudios sistemáticos de análisis de cobertura en medios gráficos. Hemos hecho también análisis de cobertura, muy pocos, pero en televisión. No hay análisis de cobertura en radio. Pero en distintos momentos se ha, digamos, ha crecido o ha disminuido. En términos generales, yo diría que es cada vez mayor el espacio, pero insisto, no es una línea clara y sin retrocesos. Alguien dice que habría que volverle un poco más sexy a la ciencia, y que ese trabajo le toca a los periodistas, a los comunicadores. Los comunicadores están preparados para eso, están con un lenguaje, diríamos, agradable, cautivador, para convencer a los propios editores, pero también a los lectores, de que lean sobre ciencia. En general, yo diría que sí. Como parte de la comunidad de periodistas científicos, en general, todos los practicantes tienen mucho entusiasmo. Es muy raro alguien que se dedique al periodismo científico y que no le interese, y que no le apasione realmente, personalmente, la ciencia y la tecnología. Como podría pasar en otras áreas que son quizás de mayor visibilidad, o que prometen quizás una carrera profesional más ambiciosa, digamos. El que elige periodismo científico, en general, elige esa área porque le gusta. Y hace un esfuerzo enorme por transmitir esa pasión. No porque le obligan, vaya a hacer cobertura de ciencia. No se trata de eso. Eso es muy raro. Eso es muy raro. O por su propia ambición. Porque en la carrera periodística es mucho más fácil llegar a editor o a secretario general de un medio si uno se dedica a cobertura de temas de política, de economía, o incluso de deportes en el área de fútbol. Tiene mayor visibilidad, tiene mayores recursos para desempeñar su trabajo, etc. Entonces, la gente que se dedica a ciencia y tecnología no lo hace pensando en su ambición personal, sino en gran medida. Esto es una generalización, obviamente. Pero me parece que realmente impulsada por su propia curiosidad, por su propio interés y pasión. Ese es tu caso. Sí, sin ninguna duda. ¿Cuándo empezaste a motivarte por la ciencia, por el periodismo científico? Yo tengo una carrera extraña. Yo soy licenciada en letras, pero antes de estudiar letras ingresé a la Facultad de Medicina. Y me di cuenta que 100% de mi tiempo dedicada a la Facultad de Medicina no me gustaba. Pero no hice más que terminar mi estudio de grado y ganarme una beca para formarme como periodista científica. Y mi pensamiento fue, a los 25 años cuando gané esa beca, ah, fantástico, voy a estar trabajando y voy a estar aprendiendo. Y el segundo pensamiento fue, y voy a trabajar con científicos, que es gente muy interesante y en general muy agradable, porque también la gente que se dedica a la ciencia, sobre todo en el sistema de investigación de las universidades públicas o privadas, es gente muy apasionada. Hay gente muy interesada en lo que hace, con una idea de servicio y con una curiosidad innata, digamos, ¿no? Que lo transmite, transmite ese interés permanentemente. Ese fue un poco mi acercamiento. Fue vocacional. Por haber estado expuesta a la ciencia de alguna manera. ¿Cómo convences tú a tus alumnos de que alguno de ellos vaya por ese camino del periodismo científico? ¿Qué les dices? Bueno, que las historias en periodismo científico son interesantísimas, son complejísimas, tienen muchos componentes. Tienen componentes técnicos, por supuesto, técnicos científicos, a los que no hay que tenerles miedo, porque con dedicación, eso que parece una barrera, en realidad no es una barrera. Se cuenta con la colaboración de los expertos, que por supuesto no son expertos en todos, así que todos sabemos de algo e ignoramos de algo. ¿No es cierto? Perderle ese miedo en primer lugar. Y además esas historias tienen mucho de política, tienen mucho de economía, tienen mucho de impacto humano. Son historias muy complejas y con muchos ingredientes, como para poder buscarle el costado que se puede cubrir con suficiente profundidad y suficiente perspectiva en una pieza periodística, que por supuesto siempre es limitada, ¿no es cierto? Por cierto, tú mencionaste y decías que hay que buscar esas historias. ¿Tú tienes alguna historia que te apasionó particularmente y que querrías compartir con nosotros, de aquellas que te traen del mundo de la ciencia y que tú la convertiste en una historia periodística? Bueno, hay muchas. A mí me ha pasado que yo estoy en esta etapa, en este momento yo también soy investigadora en el área de comunicación de la ciencia y dentro del área de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y yo he enfocado una historia como es la incorporación de cultivos transgénicos en la Argentina, tanto como investigadora de las ciencias sociales como como periodista. Y me ha apasionado especialmente porque esa adopción es descripta por algunos actores sociales como extremadamente exitosa y por otros como un fracaso con unas consecuencias negativas irreversibles. Y me ha apasionado realmente el esfuerzo de explicar cómo es que esas dos visiones tan antagónicas tienen cada una alguna parte de verdad, entender que actores de una y otra posición realmente están muy apasionados con su verdad y no están dispuestos a abandonarla fácilmente. Y comprender, siguiendo este tema a lo largo de los años, que la discusión pública que ha sido muy encendida especialmente en los últimos años en la Argentina. Sobre todo por el tema de la soya. Exactamente, exactamente. Lo que ha llevado es a una suerte de consenso sobre algunos aspectos cruciales que se discutían y que ahora ya no se discuten. Ya no hay actores en la Argentina antitrangénicos, digamos de los actores que se oponen a la incorporación de transgénicos, que nieguen que ha sido un aporte importante a la economía argentina y a las cuentas del Estado y al ingreso por impuestos. Y que la distribución no ha sido solo favorecedora de las empresas transnacionales por circunstancias excepcionales del caso argentino. Y por otro lado, tampoco, y eso sería uno de los impactos positivos, entonces en eso hay un consenso. Y por otro lado, en relación con uno de los impactos negativos más importantes, que es la deforestación, tampoco hay actores protrangénicos que hoy nieguen que la incorporación de la soja como parte de un proceso de agriculturización del campo en la Argentina ha corrido la frontera y ha generado deforestación. Extendido la frontera agrícola. Ese tipo de historias son las que te apasionan contar y buscar el un lado y el otro lado también. ¿Qué tienes a futuro dentro de esa investigación del periodismo científico? Bueno, en este momento estamos trabajando en la cuestión de la resistencia o la aceptabilidad de la tecnología nuclear. La Argentina es uno de los dos países, junto con Brasil, que tienen un desarrollo propio de tecnología nuclear desde la década de los 50, con un desarrollo científico, tecnológico, con centrales nucleares. En el año 2006 se volvió a lanzar un plan nuclear bastante ambicioso. Este año probablemente entra en funcionamiento la tercera central nuclear. Claro, pero después de Fukushima empezaron a acentuarse los temores. Exactamente, exactamente. Y lo que todavía no está suficientemente estudiado, lo que muestra la bibliografía internacional es que siempre que hay una instalación nuclear hay preocupación de los vecinos en torno al posible impacto de esa instalación. Y la Argentina tiene instalaciones nucleares por todo el país, desde minería hasta centrales nucleares, pero también centros de investigación, centros de disposición de residuos que son temporales, etc. Eso no está estudiado. No sabemos qué ha pasado. Y a eso se dedica tu investigación. Exactamente, en este momento y en el futuro. Qué interesante. Como vemos en estos solos momentos, en estos instantes en que hemos entrevistado, hemos conversado con Ana María Vara, vemos que la investigación y el desarrollo de la disciplina del periodismo científico puede ir desde transgénicos hasta temas nucleares, pasando por una serie de actividades que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver con el desarrollo humano. Gracias, Ana María, por esta entrevista. Y con ustedes, amigos, seguimos luego de una pausa. ¡Suscríbete al canal!